Era como una oveja descarriada Mas él me buscó Era como un pozo de agua turbia Mas él me limpió Era todo lo malo de la vida Era como un cielo sin estrellas Como una noche sin mañana Era como un trapo de inundicia Y entonces Jesús me amó Y mi vida, pobre vida Recibió una luz Y mi vida, triste vida Conoció a Jesús Hoy Las cosas viejas ya pasaron Todo en mí se ha transformado La mañana resplandece Soy una lámpara encendida En mi vida está Cristo Jesús La 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 la, la la la, la 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 Hoy las cosas viejas ya pasaron Todo en mí se ha transformado La mañana resplandece Soy una lámpara encendida En mi vida está Cristo Jesús Te das como un palco a la reina Mas Él, Él me guió Verás con amor ya manchito Mas hoy tengo perdón Era tantas cosas olvidadas No reía, no cantaba No tenía alegría Hoy vivo nuevamente en primavera La vida eterna Hoy comenzó Porque no se une conmigo y canta La la, la la, la la, la 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 gente de nuestros tiempos no sabe lo que es el amor que vive perdiendo el tiempo, buscando sin encontrar. Amar, amar, amar es entregarse con alma y cuerpo, a la humanidad, vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Amar, amar es entregarse con alma y cuerpo, un mensaje de paz y de amor. La muerte del crucificado es un ejemplo de su gran amor. Amar, amar, amar es entregarse con alma y cuerpo, a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Amar, amar es entregarse con alma y cuerpo, a la humanidad. Amar, amar es entregarse con alma y cuerpo, a la humanidad. Ese que hablando está, dicen que nació entregarse con alma y cuerpo, a la humanidad. Amar, amar es entregarse con alma y cuerpo, a la humanidad. Amar, amar es entregarse con alma y cuerpo, a la humanidad. Amar, amar es entregarse con alma y cuerpo, a la humanidad. Amar, amar es entregarse con alma y cuerpo, a la humanidad. Amar, amar es entregarse con alma y cuerpo, a la humanidad. Amar, amar es entregarse con alma y cuerpo, a la humanidad. Amar, amar es entregarse con alma y cuerpo, a la humanidad. Amar, amar es entregarse con alma y cuerpo, a la humanidad. Amar, amar es entregarse con alma y cuerpo, a la humanidad. Amar, amar es entregarse con alma y cuerpo, a la humanidad. Amar, amar es entregarse con alma y cuerpo, a la humanidad. Amar, amar es entregarse con alma y cuerpo, a la humanidad. Cuando fue un joven con su vida predicó que es mejor hacer el bien que la maldad Recorrió lugares, mil senderos caminó entregando sus dulces palabras de paz Tu mensaje dice que la salvación todos pueden recibir creyendo en él Jesús, Jesús, ya tu voz oí Jesús, 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 ya tu voz oí Jesús, Jesús Dos mil años hacen ya que nació La gente no quiso comprender Y por este pobre mundo él quiso morir Sin chistar un momento en una cruz Pero él es la vida y la verdad Hoy sigue viviendo en mi corazón Jesús, 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 Jesús Hoy quiero seguirte Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Hoy quiero seguirte Jesús, Jesús Jesús, Jesús, hoy quiero seguirte ¿Quién nos da la luz del sol? ¿Quién nos da la vida? ¿Quién le da a un ruiseñor bellas melodías? El aroma de una flor y un bello amanecer Son las pruebas del poder Del que todo hizo por mí Todo hombre cante hoy Solo Dios es creador Y él nos dice que su amor Siempre estará ¿Quién nos da la vida? Las estrellas dan luz Al eterno creador En el cielo y en el mar Reina siempre la paz De mi vida es el rey De mi ser el creador Es por eso que al cantar Hablo siempre de su amor Todo hombre cante hoy Solo Dios es creador Y él nos dice que su amor Siempre estará En mi alma tengo paz En mi alma tengo paz En mis labios bendición Por aquel que me creó Y él me puso Y en mi puso Tanto amor Noche y día Noche y día voy buscando un gran amigo O llamándole O llamándole no sé dónde estará Caminando por las plazas y mercados A la gente le pregunto sin cesar Caminando por las plazas y mercados A la gente le pregunto sin cesar Al policía interrogué Al policía interrogué A los trabotas pregunté A ese amigo No lo han visto aquí pasar Al policía interrogué A los trabotas pregunté A ese amigo No lo han visto aquí pasar Caminando entre las gentes Voy llamando Oh mi amigo Buen amigo ¿Dónde estás? Caminando entre la gente Voy llamando Oh mi amigo Buen amigo ¿Dónde estás? Alguien dijo Que mi amigo lo apresaron Entre muchos Lo golpearon sin piedad Que su frente Lastimaron con espinas Y su cuerpo Lo clavaron de una cruz Que su frente Lastimaron con espinas Y su cuerpo Lo clavaron de una cruz Aunque jamás Hizo maldad Ni con engaños Nos mintió ¿Cómo es posible Que le hicieran Tanto mal? Aunque jamás Hizo maldad Ni con engaños Nos mintió ¿Cómo es posible Que le hicieran Tanto mal? A este amigo A este amigo Tan amigo Gran amigo Gran amigo Nunca, nunca Le podré negar jamás Nunca, nunca Le podré negar jamás Nunca, nunca Le podré negar jamás Es Jesús Es Jesús Un amigo De verdad Y por favor No hay Estudios Todos Otro Estudios amargas, saca de ti la tristeza, da un poquito de ti mismo y triunfará el amor, las nubes negras pronto se alejarán, las flores nuevas su color mantendrán, del cielo viene nuestra restauración y triunfará el amor, el mal de todos pronto se alejará y los arayos brillarán bajo el sol, los corazones renovados serán y triunfará el amor cambia esa cara sombría y vive tu vida tirando tus penas, cambia esa cara sombría si hay tantos pesares tu siembra alegría, saca de ti la tristeza piensa que bella es la vida cambia esa cara sombría y triunfará el amor, las nubes negras pronto se alejarán, las flores nuevas su color mantendrán, del cielo viene nuestra restauración y triunfará el amor, el mal de todos pronto se alejará y los arayos brillarán bajo el sol, los corazones renovados serán y triunfará el amor, y triunfará el amor, y triunfará el amor si alguna vez, tú crees estar solo, si alguna vez, tú crees estar solo, si alguna vez, parece que nadie te ama, si alguna vez, si alguna vez, amigos y hermanos te dejan, debes recordar, que Jesús a tu lado siempre está, solo confiando en él, se van las amarguras, solo confiando en él, la vida ofrece ternuras. Si alguna vez, si alguna vez, deseas amor verdadero, debes recordar, que Jesús a tu lado siempre está, solo confiando en él, se van las amarguras, solo confiando en él, se van las amarguras, solo confiando en él, la vida te ofrece ternuras, solo confiando en él, tú tienes vida eterna, solo confiando en él, un día a su lado estarás, Solo confiando en él, se van las amarguras Solo confiando en él, la vida te ofrece ternura Solo confiando en él, se van las amarguras De las estrellas, país azul, bello país de eternidad Quietos luceros, astros tan bellos brillarán En ese mundo tan rebosante de bondad, hay algo nuevo más allá de las estrellas Un mundo nuevo, nueva patria celestial Y el arco iris brillará y un canto nuevo entonarán Los redimidos por la sangre de Jesús Mansión celeste tú tendrás, seremos hijos de la luz Y un mundo nuevo, nos aguarda más allá Alguien te aguarda más allá de las estrellas Alguien prepara un lugar donde yo iré El gran llamado Un pueblo pronto sentirá y transformados Hacia los cielos marchará Hay algo nuevo, hay algo nuevo más allá de las estrellas País azul, hermosa patria celestial Y el arco iris brillará y un canto nuevo entonarán Los redimidos por la sangre de Jesús Mansión celeste tú tendrás, seremos hijos de la luz Un mundo nuevo, nos aguarda más allá Un mundo nuevo, nos aguarda más allá Eres mi razón de vivir Eres mi sol del amanecer Mi esperanza, mi paz y mi quietud Eso eres, eso eres tú Eres la fuerza que alimenta Todo, todo, todo mi existir La esperanza de un mundo sin rencor Eso eres, eso eres tú Antes que todo, eras tú Mi principio y fin Mi alfa y omega Mi alfa y omega Eso eres tú 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 Eres el rey de mi vida El rey de mi vida Eres tú Eres tú Eres la luz que ilumina La luz que ilumina Todo mi existir Eres el rey de mi vida El rey de mi vida Eres tú Señor Eres la luz que ilumina Todo mi existir Eres el rey de mi vida Eres el rey de mi vida Eres tú Señor Eres la luz que ilumina Todo mi existir La luz que ilumina Todo mi existir Eres el rey de mi vida 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 Eres tú Señor Eres el rey de mi vida Eres la luz que nos brinda, la luz que nos brinda, todo bien sin ti. Eres el rey de mi vida, el rey de mi vida, eres tu Señor. Eres la luz que nos brinda, la luz que nos brinda, todo bien sin ti. Eres la luz que nos brinda, todo bien sin ti.